La Caja Costarricense Seguro Social destinó recursos para la instalación 17 mamógrafos para fortalecer la detención temprana de cáncer de mama. La inversión de los equipos es de 5.5 millones de dólares. Los fondos provienen del Proyecto Fortalecimiento de la Atención del Cáncer, Unidad Técnica Administradora de Recursos de la Ley de Control del Tabaco. Uno de estos nuevos equipos llegó al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, que se espera inaugurar a principios del 2020. Estos nuevos equipos forman parte de una estrategia integral que va desde la educación hasta la rehabilitación, pasando por la detección temprana dentro de un plan alineado en las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, el mamógrafo es un proyecto que lo está manejando a nivel central de San José. En realidad es un mamógrafo de última generación, totalmente digital y actualizado en todo lo que es la tecnología moderna. Ese mamógrafo se comenzó como en julio, lo que es la construcción y la instalación estaba para entregar en noviembre, ya prácticamente está listo, está con las pruebas de calidad y en realidad pues esperamos muy pronto tener el servicio ya rehabilitado y lógicamente vamos a tener que trabajar tiempo extraordinario ahí para ponernos al día con todas las mamografías que se han tenido que suspender para el cambio del equipo. Este equipo es de última tecnología. Bueno, en realidad como usted sabe todo el hospital se está digitalizando, o sea con la entrada de LEDUS, todas las consultorias ya tienen sus pantallas y se puede ver todo digital. Igualmente estamos cambiando un equipo de rayos X y viene digital y los dos que tenemos también es posible que el otro año ya también sean digitales. O sea que prácticamente con la digitalización pues lógicamente estamos evitando mucha contaminación con los líquidos que se manejan en los antiguos equipos. ¿Es un espacio más amplio también, no entendido? Totalmente, o sea que prácticamente el ambiente va a ser un ambiente más saludable porque los equipos anteriores sí se manejaban unos líquidos altamente contaminantes y ya ahora no va a haber placas, no va a haber todo ese desecho que sí era contaminante. Mientras tanto se instalaba, las mujeres eran referidas al hospital Tomás Casas de Osa. También Cortés, que tiene un mamógrafo digital, ha estado colaborando en estos días de que estaba fuera de servicio del día del hospital y en realidad pues la afectación ha sido mínima porque hemos contratado un bus que viaja todos los días y lleva 30 pacientes y prácticamente hemos dado continuidad a la atención de las mamografías. El nuevo equipo se espera que pronto entre en funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!